hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de los sins 4 y bueno vamos a entrar aquí a buscar a mí a mis sins y bueno recordamos que se había engordado bastante y así que la voy a llevar al gimnasio ya que no tengo dinero para comprarme así ningún aparato bueno y la casa la tengo medio destrozada porque ya veréis lo que hice empecé a poner cimientos y qué pasa pues que como puse unas paredes pues se me han quedado todas las habitaciones ostras dónde está que hace aquí no sé no sé debe estar en casa de rocío me parece bueno como son amigas además está contenta y rocío dónde está está en la cama bueno 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 pues eso he decidido que la voy a llevar al gimnasio mira aquí hay gente con la que puede hablar que haga amigas presentación amistosa cómo hablan qué gracia a ver anda pues aquí tú 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 me dice que me hagas caso que me hagas caso que me hagas caso no corras porque vas tan deprisa va no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo bueno da igual os voy a enseñar cómo deje mi casa yo haciendo pruebas veis ahí están los cimientos y qué pasó pues que no tengo entrada de la casa vale bueno esta es mi casa va abajo a las paredes para que las veáis bajo qué pasa aquí bueno pues estas paredes no sé por qué no se bajan tengo que venir bueno pues le doy a venir y pues eso puse cimientos y demás vale y aquí pues tenía unas paredes que se supone que está haciendo la entrada pero los cimientos vale se pusieron alrededor y aquí donde está el suelo negro se que una especie de bueno pues se quedó eso abajo eso no se subió con que he tenido que poner unas escaleras improvisadas le puse una en el baño que tenía que ir y la otra se la puse la habitación con que qué que está haciendo todavía está hablando a ver nada siga ahí encima está incómoda y como no tiene hambre venga pues que vale ha desaparecido era un fantasma bueno pues que vaya ahí a la casa o tiene que ir a trabajar es hora de trabajar pues nada que se vaya a trabajar y bueno qué le voy a hacer tiene que trabajar tiene que ganar dinero y yo mientras pues voy a seguir intentando hacer lo de la casa a ver si me deja a ver a ver a ver de todas formas los vale ahora bueno o no me han cortado me han cortado la luz porque porque por no pagar por morosa jolín no me llega el dinero bueno pues a ver cómo puedo arreglar aquí lo de la casa para que esto también sea alto a ver qué puedo hacer madre mía a ver cimientos voy a aplicarse a una habitación con lo cual tendría que hacer habitaciones no a ver construir bueno quitar los cimientos a ver a ver anita 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 habitaciones aquí habitaciones vale y arrastra a ver si me llega oh no me llega el dinero no me llega soy un pobre vale pues así es como habría que hacerlo no me llega bueno pues nada tendré que esperar a que venga jolín madre mía tengo la tentación de usar el truco ese del dinero nada de trucos anita ah bueno que me han cortado la luz digo que ha pasado que no se ve bueno pues esto lo estiraré vale así lo estiraré hasta aquí esto de momento pues lo que voy a hacer es quitar los cimientos venga vamos a quitar los cimientos fue de nacimientos nada de cimientos así la puerta aquí había una puerta no a ver la escalera mover bueno pues lo va a vender la escalera porque total esto también movemos y lo vendo que más puertas es que que pasa con las puertas porque desaparecen porque no hay puertas donde están las puertas yo tenía puertas no lo entiendo a ver si yo tenía puertas si subo esto se ven las puertas y la puerta de aquí donde está a ver vale y ahora como entro esta habitación ay dios mío dios mío que duro que duro y que complicado ah tengo dinero a ver voy a poner aquí otra puerta esta esta venga allí a ver lo sé es un lío de las narices un lío de narices totalmente pero oye que hago si no venga a ver si ahora me llega jorín es que yo creo que lo mejor sería coger y la casa quitar todo vaciarla y empezar a construirla de cero o mudarme porque es que si no vaya está muerta de hambre como siempre está todavía trabajando si está en el trabajo bueno pues a ver a ver a ver vamos a vale y cuando o venga pues que prepare comida o se haga algo no puedo hacer nada hasta que no salga venga esto que lo pase deprisa a ver un examen decisivo Ana tiene su examen de geografía espacial mañana si no lo aprueba no lo admitirán en la escuela de vuelo pero lleva todo el día liadísima y no ha podido ni abrir el libro debería ponerse las pilas y empollar a saco o tomárselo con calma descansar y esperar a que haya suerte pues empollar a saco vaya he suspendido bueno no he aprobado raspado raspado y bueno está muerta de hambre y a ver a ver a quien puedo visitar a ver mira voy a visitar esta casita visitar a los López que no los conozco y a ver quiénes son jolín pues yo creo que lo mejor va a ser destruir la casa venga le damos un baño de burbujas yo creo que lo necesita y después voy a ser maja y me la voy a llevar al gimnasio a ver esto que es comprar un equipo de juegos de movimiento mejor no preparar una comida excelente a ver preparar una comida gourmet a ver si así sirve luego estudiamos eso me voy a poner un poquito más deprisa para que vaya más deprisa aunque me dicen que no ya a ver oh pobrecita se me va a quedar dormida por ahí pero por lo menos se dormirá que onda yo estoy que oh ah vale que es la amiga vale vale venga pues vamos a invitarle a entrar vamos a sacarla no se puede poner eso en la primera a ver ahora sale o está reventada venga y luego ya a dormir y bueno vamos a ver venga a ver si ya oh que ha pasado vale esta es reventada y venga vamos a ver ahora venga a ver ahora si lo ella siga ahí dale que dale venga seguimos con la rapidez así así y a dormir no aguanta más se va a dormir y lo de los Lopes se ha olvidado de visitar a los Lopes bueno pues ella está ahí como en su casa porque es una de las que se lleva bastante bien a ver como está la amistad con ella creo que es Rocío vale ahí está la cosa y venga vamos a a casa de los Lopes hemos dicho visitar a los Lopes con Rocío vale ya está venga vamos a despertarla ya ya a ver a ver que tal pues la casa yo creo que voy a hacer eso si hay que destruirla hay que destruir la casa no queda no queda nada más y empezar a hacerla desde cero o también puedo mudarme a otra que esté ya construida yo creo que sí que sería una buena opción y a ver venga a llamar a la puerta para entrar a ver si hay algún chico guapo oh oh a ver a ver quien vive aquí a ver oh hola guapo vamos a charlar de valores de prueba uy que jardín más chulo tiene no anda anda igual debería fijarme un poquito las casas de los demás para montar la mía así guay anda anda todo esto a ver yo aquí haciéndome ideas para mi casa oh se acerca más eh hablar de cambios de barrio si si lo que tú digas es una conversación muy interesante guapa en serio pues el precio de las casas ha subido considerablemente oh si oh las camas venden unos edredones que son preciosos oh no tengo que ir al baño tengo que ir al baño perdona estás hablando de baños en serio oh oh no se mea que a ver si hizo pis encima la tía no 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 te hagas pis eh venga venga que como se haga pis encima menuda vergüenza venga lo de la comida excelente nada un equipo de juegos vale y si preparo aquí la comida excelente a ver preparar comida nivel 5 esto y lo voy a poner un poquito de prisa porque la pobre no aguanta y se va a hacer pis encima oh pedazo de tele no vaya no puedo ponerla venga deja hablar con él vete al baño corre corre no hay tiempo mira eh que es algo más más clásico más acogedor la cocina la cocina es así guay está guapa uy se ha ido me estará siguiendo el jardín el jardín mola eh pero comételo continúa ¿quién te ha mandado a terminar? ¿por qué? ¿por qué deja las cosas a medias? ¿se ha ido? eh aquí algo pasa ay se ha ido a leer ¿por qué se ha ido a leer? si yo no lo he mandado a leer me parece acaba el sándwich leche continúa la tostada ¿qué pasa? decoración poner decoraciones alegra mucho los ambientes oh ¿dónde está? anda ah ah está durmiendo con una anda anda venga pues vamos a echarla a dormir que yo creo que lo necesita y bueno la voy a intentar llevar al gimnasio con Rocío a ver vamos a buscarla a ver dónde está Rocío y vale aquí la tenemos y venga vamos a invitar a y vamos a ir al gimnasio a ver qué tal está a ver invitar vale pues no como está durmiendo pues no se puede bueno pues voy a ir dejándolo ya que tengo que irme y jolina si la llevo al gimnasio a ver si deja de comer de dormir y puedo hacer más cosas con ella y lo ha dicho la casa la tenemos que la tengo que empezar a construir vosotros no la tengo que hacer yo y pero bueno que me podéis dar ideas y esas cosas y dejadme en los comentarios que debería hacer si coger y mudarme a una casa que esté ya hecha o directamente cojo y la empiezo a hacer yo desde cero y así voy aprendiendo dejadme en los comentarios y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.